Los hombres se vuelven locos Los hombres se vuelven locos cuando la ven candombear Los muchachos de la esquina pagan por verla bailar Todos siempre van al baile pa' contemplar su meneo Se mueve pa' todos lados, sacudiendo su cuerpo Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar Ay como se mueve para aquí, ay como se mueve para allá Ay como se mueve esa morena, quiero con ella bailar CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina